Hola a todos, hoy vamos a elaborar esta vaca que nos sirve para guardar mazmelos o galletas. Lo que vamos a usar es foamy, estas cintas, bolas de copor. Lo primero que vamos a hacer es empezar a decorar la tapa del frasco. Entonces aquí tengo el círculo en foamy, lo calentamos en la plancha. Ahora lo traemos al vidrio y hacemos lo siguiente. Le aplicamos silicona a la tapa para asegurarlo y ahora con esta cinta la pegamos por todo el borde. Esta es la bola de copor número 7. Usamos los cuadrados de foamy, los calentamos. Ahora cortamos una tira de foamy de un centímetro de ancho para forrar la unión. Con las bolas de copor número 4 vamos a elaborar los cachetes de la vaca. Ahora vamos a hacer esta marca en los cachetes para darle un poco la curva que tiene la bola de copor o la cabeza de la vaca. Y cortamos con el bisturí. Nos queda así. Entonces ahora con la lija pulimos. Vamos a hacerle el hocico. Hacemos un orificio en cada uno de los cachetes. Y le aplicamos un poco de silicona. Ahora con las tijeras vamos a cortar el sobrante. Ahora más o menos ubicamos la mitad y lo pegamos con silicona. Ahora vamos a pegar las orejas. La termoformamos y hacemos esto. Le damos un poco la forma o la inclinación. La oreja rosada va dentro de la blanca. Ahora vamos a pegar los cachos. Con esta tira de foamy de 2 centímetros de ancho vamos a pegarla. Dejamos secar 2 o 3 minutos y luego lo doblamos. Ahora empezamos a enrollarla de esta manera, dejando la mitad. Aplicamos silicona y hacemos un poco de presión. Con una cereza elaborada en porcelán y crón vamos a decorar la parte superior de la crema. Aplicamos una oreja. Aplicamos un poco de silicona. Ahora con esta silicona líquida de color vamos a decorarle la crema. Hemos finalizado con este proyecto. Muy bien.